12 estudiantes de los últimos cursos y de máster de la Escuela de Ingeniería Informática participarán en el primer ACM Edsinf Tour, una iniciativa que les acercará al mundo empresarial mediante una serie de visitas guiadas a empresas destacadas en la comunidad valenciana. Cada empresa ha organizado una visita diferente, con un plan indiferente. Será enseñar un poco la empresa, en qué proyectos informáticos están trabajando, algunas mesas redondas con informáticos, algunas han hecho un taller de cómo presentar un currículum en una empresa tecnológica, otras empresas, aparte de las visitas y los talleres, van a aceptar currículums tanto en formato digital o en formato papel. La actividad ha sido organizada por ACM UPV Chapter, un capítulo de la Association for Computing Machinery, la mayor asociación de estudiantes, profesionales, docentes e investigadores en el ámbito de la informática y las nuevas tecnologías. Somos un capítulo de ACM Internacional aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Somos una asociación de tecnología e informática que nos dedicamos a hacer talleres, cursos, conferencias, a ayudar a los estudiantes, a orientarlos un poco en cuanto a los estudios, a orientarlos en la carrera profesional. Me parece muy interesante porque conocer el punto de vista de las empresas siempre es muy importante a la hora de buscar empleo y ahora que estoy a punto de terminar la carrera me parece algo importantísimo. La primera edición del ACM EdSynth Tour tendrá lugar del 20 de junio al 3 de julio y participarán empresas como Edicom, Boslo, Everis o Indra.